Buenos días, creo que es capital, marchando para que podamos tener escuelas seguras en toda la provincia, viviendo justicia neoconíaca. Es una marcha muy importante para todos los compañeros y los neoconinos hoy en día. Una vez más, acá en las calles, las escuelas necesitamos que sean un lugar seguro para las niñas, niños y para nosotros como trabajadores de la educación. Justicia por Mónica, Nicolás y Nicolás. Otra copa, Sahuíncul, presente una vez más en las calles, dando el compromiso a la ciudad y pidiendo justicia por Mónica. Presente acá en la marcha, en capital, compañeros, te sumamos, sumate al paro, adhesión, para la justicia de nuestros compañeros. Acá estamos los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras por escuelas seguras a un año de la tragedia de Aguada San Roque. El gobierno es responsable, urgente separación de los cargos de los responsables de que se llevaron la vida de nuestros tres compañeros. Una vez más, nos encontramos en la calle pidiendo justicia y pidiendo que las escuelas sean un lugar seguro, tanto para las infancias como para todos los trabajadores. Mónica Jara presente, ahora y siempre.